Hola a todos, bienvenido a un nuevo video. Yo sé que no hemos subido nada en un buen rato, pero... I don't know, yo no sé María, pero mi mu no estaba como por grabar, estaba como que... Entonces, en el video de hoy vamos a hablar de VQS, VQS, VQS. Tengo dos botecitos. Y vamos a ver un pequeño clip que fue cuando yo lo recibí. Hola a todos, acabo de recibir el aceite que promete quitar las manchas más oscuras de tu cuerpo. Ya, no se ve muy bien el nombre, pero ok. Es de lo que ponen en Facebook, que la gente comenta que es bien bueno. O sea, lo recibí hoy y ahora mismo me voy a poner un poco. Y cada día vamos a tomar una foto de una parte de whatever. So, vamos a ver. Aquí vamos a ver mi codo. Yeah. Ok, so ese es mi codo. Y vamos a tomar una foto. A ver si es verdad que funciona. El aceite tan milagroso que ellos dicen. Después de eso, supuestamente, este pequeño aceite es milagroso. Voy a tratar de encontrar el video donde mostrar lo milagroso que es, para ponerlo aquí. Entonces, en Facebook es bien famoso. No tiene ninguna cosa mala. Bueno, por lo menos hasta donde yo leí, porque son demasiados comentarios. No tiene ni una sola cosa mala. Entonces, yo dije, con tantas cosas buenas, hay que probarlo. Buena. Pero como he dicho antes, cada piel es diferente. Y, como. Deja ver. So, personas diciendo que es muy bueno, que le funcionó en tres días, en otro en siete días, otro desde que lo usaron por la primera vez, otros diferentes cosas. Pero yo he pedido. Y este está vacío. Son pequeños. Pero este está completamente empty. Vacío. Como pueden ver, no queda nada. Este es el seportecito donde viene. Y no trae intrusiones. No trae nada. Axel dice que es para fragancia. O no sé. Entonces, este está vacío. Usé este. Y como la prueba era en mi codo, no vi ninguna diferencia en mi codo. No noté ninguna diferencia de que se aclaró. Entonces, empecé a usar el segundo. Este duró como siete días. Empecé a usar el segundo. Que aquí está. Como pueden ver, solamente queda un poquito. Un poquitico solamente queda. No sé si lo pueden o no. Pero queda un poquitico solamente. y ya llevo como como 6 días usando esto, o sea casi 14 días en total por los dos y no he notado ninguna diferencia para mi cuerpo no me funciona como dije, cada piel cada cuerpo es diferente y absorbe lo que tu lo pones de diferente manera pero a mi no me ha hecho absolutamente nada lo que la gente de facebook dice no se, tal vez son pagadas o algo así, uno nunca sabe pero si a ti te ha hecho efecto, me gustaría saber y si es que lo estoy usando de mal manera también, porque yo me lo pongo por la mañana con un algodón me lo pongo en la mañana y en la noche también, dos veces al día así se ve mi codo que no cambió absolutamente nada como ellos dijeron que iba a cambiar entonces ya el aceite no huele absolutamente nada tiene un olor bien suave y como medio raro también no medio raro no huele a nada huele como aceite de cocina ya a eso que huele aceite de cocina y no vi ninguna diferencia no lo volvería a probar al menos que ustedes me digan que lo estoy usando mal y que lo trate de tal manera pues le daría otra oportunidad pero hasta ahora no y ya eso es todo por hoy gracias por ver este video espero que les haya gustado y para ver más videos como este tratando productos y cosas diferentes por favor suscríbase a nuestro canal y regálenos un like gracias por vernos y nos vemos en el próximo video ah un momento un momento ustedes ven mi cabello estaba bien corto estaba bien corto antes cuando empezamos en youtube estaba bien corto y mi cabello ha dado un giro al 100% con los cuidados que le estoy dando a mi pelo si ustedes quieren un video de como estoy cuidando mi pelo por favor me dejen saber porque mi pelo estaba bien maltratado bien maltratado y ahora wow ya y nos vemos en el próximo video bye